¿Qué es lo que se hace con los genes? Tus palabras, si me estás escuchando para ver si digo... Roberto. En realidad, él lo que menciona es que hay un factor genético, pero no es el preponderante. O sea, y además, en congresos iberoamericanos, en otros lados hemos escuchado... En Argentina se hace un estudio genético, es con una muestra de sangre que se manda a una universidad de Estados Unidos, que se analiza un muestreo de sangre de un núcleo familiar de una persona con diagnóstico para ver, según el tipo genético, si porta el gen o no, y que tiene probabilidades de desarrollar Alzheimer de más de 10 años. Es brutal. En América Latina es el único lugar en Argentina hoy en día que se hace. Y los he escuchado a ellos hablar de que, bueno, de que puede pasar... Ya lo puse acá. No, por eso estoy buscando el té para servirte, porque... Gracias, yo no... Ya está. Viste disimuladamente. Sí, sí, no, pero te invita. Sí, pero no lo pusimos. No, y bueno, y vamos a pasar. Vamos a pasar. Sin prisa. Y es un fin de semana divino ahora, Paola. Gracias por invitarme hoy. No, pero gracias por venir, porque es un tema tan importante para todas las personas que nos están escuchando, que yo quisiera resaltar todo lo que se pueda para todas aquellas personas que están sufriendo y que dicen, ay, yo necesito tips de Paola. Bueno, las actividades que realizan. Las actividades que realizamos. Mirá, ahí es bien interesante. Primero te comentaba las orientaciones que justo me había quedado con la charla que tuve ayer con Silvia, que me estaba comentando, pero ella además coordina el centro diurno, que ahora te cuento qué es. Y me decía, ¿cómo han cambiado las orientaciones? Porque el familiar viene más informado. Antes llegaba como en pánico. Ahora llega con los sentimientos más plausibles, más tipo, tengo miedo. Me aterra ver a esta persona querida así, pero... Más sinceramente. No, y además con un poco más de conocimiento de qué iba a pasar. Antes estaba, como la gente estaba en el páramo. A ver, nosotros cuando nos habían explicado la mamá también dijimos a El Sam, yo creo que nunca había escuchado la palabra. Mirá como uno a veces está ajeno a las realidades. Entonces las orientaciones cambian, ¿no? Claro, pero eso fue hace cuántos años, lo de tu madre? Lo de mamá fue, fíjate, hace 15 años. 15 años. Y a mí me parece que hay más gente ahora que antes. ¿Y a qué se debe esto? Que tiene que padecer esta enfermedad. Es algo básico, lo pregunto, pero no lo sé. No, dirá que no te creas que es nada básico. Y a ver, le digo, como no tenemos un censo poblacional con personas afectadas, con Alzheimer, tampoco podemos hablar si... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay más? Porque hay que hacerlo. Y bueno, hay que hacerlo. Hay que organizarlo. Claro. Hay que hacerlo. Como tú decís, bueno, para prevenir lo que se pueda. No, de hecho nosotros que estamos afiliados a Alzheimer Disease International, que es la Federación Internacional, ellos se trabajan muchísimo. Estamos afiliados a ADI y afiliados a Alzheimer Iberoamérica y trabajamos mucho a nivel Latinoamérica, el mundo. Y vemos, intercambiamos otras realidades. Y lo que se trabaja también, ellos hicieron una proyección, según cifras estimadas, de que de acá al 2025 se va a triplicar. Y que hoy en día hay 50 millones de personas afectadas en el mundo. Entonces, así no tengamos un censo acá, igual, viste, que digo... Mirá. Es más, la campaña de ADI hace un año atrás fue que cada tres segundos hay una persona diagnosticada en el mundo. Entonces, esas cosas vos decís. Es como, hay cada vez más casos diagnosticados. Nosotros a lo que pensamos también es que antes quizás no se daba un diagnóstico de Alzheimer. A tiempo, porque un deterioro cognitivo y Alzheimer. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El Alzheimer ya es el avance del deterioro cognitivo, ya ha devenido en demencia. El deterioro cognitivo puede empezar afectando cierta memoria, que es lo más típico, pero en realidad podés tener un deterioro cognitivo que no devenga en una demencia. Pero creo que hay más diagnóstico, creo que hay más diagnóstico a tiempo, como decís tú. Y eso es lo bueno, porque ahora te iba a comentar de nuestro centro diurno, que te vengo diciendo desde hoy, no te digo nada, pero en realidad... Y bueno, porque queremos abarcar una cantidad de cosas, sos una divina. Dale, vamos a seguir con eso. No, bueno, dentro de las actividades que tenemos en audas, tenemos un centro diurno, donde van personas que están diagnosticadas, que están en una etapa inicial, leve o moderada de la enfermedad, que mantienen su autonomía y que revisan diversas actividades junto con técnicas, hay una profesora de gimnasia, hace una actividad física. Deporte, el canto es muy importante, la música. Actividades después lúdicas, hay este debate sobre ciertos temas. Y aparte tenemos un grupo que es muy bueno porque es muy crítico. Y no sabés qué bien que se trabaja con ellos a nivel de grupo humano, solidaridad. O sea, estamos hablando de personas que decís, bueno, de personas con Alzheimer y la gente tiende a pensar en lo que no se puede, en lo que ya no pueden hacer, en lo que ya no van a poder hacer más. En lo negativo y esto es... Si vos vieras ese grupo, mirá, en la despedida del fin de año del año pasado, en un momento se armó baile con música y estaba, porque va la familia ahí, ¿no? Y se entregó una carpeta con los trabajos que han hecho, es un momento muy lindo. Y el año pasado se armó un trencito en una y la verdad que... Vos mirabas y te juro que no te das cuenta quién era la persona que estaba con diagnóstico, cuál era el familiar. Y vos decís, la alegría que se transmite y cómo sociabilizan, y es su espacio. Y eso no se lo quitás. Ay, qué lindo. Y eso es donde... Decime la dirección, dónde queda. Bueno, pero te voy a dar dos datos importantes. Nosotros estamos en Magallanes 1320, en Montevideo, y aprovecho para agradecerle a la Lía Uruguaya contra la Tuberculosis, que nos brinda en carácter honorario la sede para poder desarrollar nuestras actividades desde el momento de inicio de la asociación. Qué fantástico. Así que la verdad que siempre eternamente agradecidos. ¿Cuántos años tiene la asociación? Desde el año 91 que fue fundada, así que... Hace un poco que te hacía las cuentas, pero... No, y después, en realidad, te voy a contar un dato interesante también, que hace poco estuvimos en San Carlos, con la Federación, que ahora te voy a contar qué es, pero en San Carlos, en AFUGE, que es la Asociación de Funcionarios Jubilados de la Educación de San Carlos, que tienen diversas actividades y tienen un centro de día como el que yo te estoy contando. Y vimos otra vez en la actividad que hicimos el video de lo que hacen. Era fantástico, te emociona verlo. Así que la gente de la zona, que no se esté viendo, que esté acá por Maldonado, en San Carlos hay un centro diurno en AFUGE que es espectacular. Y la psicóloga, la terapista, que son todas fantásticas. Y el centro diurno, ¿sabés qué? Ayuda y ayuda y mucho. Y no solamente, porque yo cuando llegué a Audas dije, ¿y el centro diurno? Que vienen las personas, pero me dicen que fue creado para los familiares. ¿Cómo es el tema, no? Qué bárbaro. Porque acordate que yo hace muy poco estoy en la asociación, te pregunto todo, quiero saber todo, y uno va aprendiendo. Entonces, así como la asociación fue creada por familiares y para familiares, el centro diurno fue creado como un espacio para que el familiar diga, bueno, tengo, bueno, mi ser querido está diagnosticado con Alzheimer, está en la asociación, es un lugar que conocen la enfermedad, que saben cómo tratarlo, que va a desarrollar ciertas actividades. Y bueno, es un espacio para, me lo tomo con tranquilidad, que lo necesita el cuidador, es fundamental. Ahora, nosotros estamos tratando de ver, bueno, qué otro paradigma nos enfrentamos hoy. Porque si tenemos un grupo, como te decía, de gente que está entre los años 55 y 65, quizás alguno que está hace muchos años también un poco más de edad tiene, pero es un grupo joven con diagnóstico. Estamos viendo, bueno, el centro diurno que está focalizado para el familiar. Involucremos al familiar, pero también veamos qué resultado y qué efecto le está haciendo a la persona con diagnóstico las actividades que realiza. O sea, estamos un poco, desde hace un año, analizando, evaluando esa óptica, que es interesante, pero en realidad el centro diurno también es bueno para el familiar porque te acerca y te ayuda y te da pautas de cómo comunicarte con la persona. Claro. Que eso no es menor. Cómo podés comunicarte, qué cosas podés hacer. Y en el centro también, en ese lugar también ves cómo se comportan los familiares con otras familias, porque también puedes aprender de los demás. Claro. El centro en realidad es para personas con diagnóstico, salvo alguna actividad puntual que viene la familia. Pero qué pasa, la familia recibe las devoluciones, la involucrás. Y después, en realidad, dentro de las actividades hay talleres para familiares exclusivamente. Familiares y cuidadores formales, ¿no? Porque es un cuidado muy especial. Sin duda que sí. Muy especial. Y cada vez tendría que ser más profesionalizado, sin duda, ¿no? Pero, bueno, está. ¿Y lo es? No, no lo es. A ver, si vos decís, bueno, nosotros como familiares, ¿cómo nos ha costado en el día a día poder decir, no? Y, bueno, asistís a charlas, asistís a talleres con otros familiares, como decís vos, intercambiás experiencias. Y no te sentís también tan solo, tan aislado, que sabés que otra familia está padeciendo lo mismo con un familiar y con el mismo dolor, como empezamos hablando, que es una enfermedad cruel. Es cruel, sí. Sin duda que es cruel. Bueno, proyecto futuro, Paola. Bueno, te contaba de la federación, que en realidad nosotros vimos que solos hacíamos mucho, pero unidos con otras organizaciones que tuvieran nuestros objetivos, hacíamos mucho más. Y la verdad es que bien que se ha trabajado, ya pudimos ir al interior, que era un debe que teníamos, porque nosotros tenemos nuestra sede en Montevideo. Entonces fuimos a Paysandú, fuimos a Minas, estuvimos en San Carlos, y ya nos han llamado de Rivera, Salto, Dolores, Rocha. La gente se comunica. Es un trabajo en equipo, totalmente en equipo. ¿Y cómo te repartís vos, Paola? Estamos diciendo tanto clases, que estás en la facultad. Esa es una pregunta que me hago habitualmente, pero bueno, las ganas, ¿no? Las ganas, el trabajo que también es arduo y todo, pero las ganas te llevan. Y el equipo, cuando uno de repente está un poco más, viste, desbordado con otras cosas personales, los demás sostienen. Sí, es como un equilibrio. Exacto. Tenemos que ir terminando. Quiero un mensaje para aquellas familias que te están escuchando y que con esa sonrisa, esa simpatía divina que tenés, esa sensibilidad, sé que lo vas a dejar ahora. Bueno, la verdad que siempre pienso que decirlo a un familiar, ¿no? Y pienso desde mi vivencia personal y desde lo que veo hoy de otros familiares y de personas con diagnóstico, y me acuerdo mucho de mi madre, ¿no? Y realmente, a ver, se van a desbordar, se van a enojar. Eso. Porque yo me enojo en el día a día, y no estoy en una situación hoy en día con Alzheimer de un ser querido, y tengo mis malos días, y eso va a pasar. No digo naturalizarlo, pero sí focalizarse y trabajar sobre eso. Creo que es importante. Y también rescatar de que se puede hacer mucho. Bueno, ya no es la persona que yo conocí. Ya no es mi mamá, ya no es mi papá, ya no es mi esposo, ya no es mi esposa. No, no. La persona sigue siendo esa persona que uno conoció. El problema que estamos teniendo es que no podemos ver cómo comunicarnos de una manera diferente. No es lo mismo como nos comunicábamos cuando éramos niños que cuando somos adultos. Y esa realidad la vemos como normal. Ahora, esta otra realidad, que sin duda es muy cruel, y no voy a decir que es normal porque no lo es, pero es una nueva realidad que hay que afrontar. Y lo que de repente un familiar les diga, no sabés qué bueno esto me funcionó con mi mamá, y ustedes van y lo prueban muy emocionados, y les sale para atrás. La persona los mira y les dice, no tengo ganas. Bueno, no hay que desanimarse. Hay que buscar cosas que le pudieron haber gustado. Desde antes, como que si le gustaba cantar. La mamá cantaba lo loco, y te hacía cantar. De repente estabas sin hablarte 10 horas, y al rato le ponías música y empezabas a cantar, y te miraba pretendiendo que tú le sigas también, ¿no? Entonces son formas que tenemos de interactuar, de hacer que ellos estén bien y que tengan buena calidad de vida. Y si algo no funciona hoy, mañana puede funcionar. No presionen. No estén tratando de que esto sí, esto sí, porque aquel funcionó. Que esto funcione, sí. Entonces hay un montón de sentimientos también que hay que manejar y traten de no estar solos. O sea, si quieren ir a los talleres, bienvenidos son y busquen. Pero un amigo, un familiar, y por eso siempre digo el mismo speech y que la gente me dice, ¿siempre estás diciendo lo mismo? Bueno, ¿sabes qué? Si las personas que no tienen a alguien cerca, que esté diagnosticado, padre, madre, hermano, tío, lo que sea, bueno, pero siempre pueden tener el padre o madre de un amigo, un vecino, y no es el vecino loco, sino que es el vecino que tiene una situación y que uno tiene que, y para eso hay que aprender, y hay que instruirse y hay que tener información para acercarse y ayudar, y ayudamos muchísimo. Sos admirable. Muchísimas gracias, Paola. Oh, linda, linda. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nada más que decir, nos quedamos emocionados y muy agradecidos. Nos encontramos la semana próxima aquí, en otro programa más, de Labora Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este. Gracias. 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 Gracias por ver el video.